Yo, yo, yo. Vengo de Platino 1 y me han dado plata 3. Vale. Yo vengo de Platino 1 y me han dado plata 3. Son Platini 8. Me han baneado por usar mierda y poder la... Que la han baneado por usar mierda, lo dices. This is the world... La Virgen María. Angelillo 2311 quiere que digas el nombre del fantasma 3 veces. Campi, campi, campi. Mi c***, tu madre, Angelillo. Estoy esconeado. ¡Eee! Dispensando toxinas. Brothers. Estoy intentando entender a este bicho, no quiero... Expandiendo toxinas. Dice Ulisse en Laura que había subs. Me ha puesto nerviosa. Eso no puede ser. Está abajo. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Tiempo, ¿eh? No sé qué pasa, tío. ¡El de foco! Oye, gracias por los folos, chicos, a los que estáis llegando. Es mi primera vez en Halo, así que, bueno, no lo tengáis mucho en cuenta. La verdad me lo estoy pasando bastante bien, aunque no tengo mucho ni idea de cómo funciona. Pero, bueno, me voy a ir a tomar A porque me apetece. Un enemigo. Bastante bonito, ¿eh? Bastante bonito. 4K. Mira cómo muere. En verdad acaba de morir Rui. Es que está sonando un temazo y lo he celebrado, pero no. Mira, mira. Creo que... Mira, mira. Quiero que... ¡Uuua! ¡Let's go! Te voy a dar con una bala. ¡Increíble! Ya está, perdón. Anti-streamer, streamer club. Mira. Se me ha apagado el PC. ¿Hola? ¿Estoy en directo todavía? ¿Hola? Madre mía. La que he liado, chat. Le he dado con la silla el botón de apagar. ¿Sigo viva? ¿Estoy en directo? No me lo puedo creer. La madre que me trajo. Que a gusto se quedó cuando lo hizo. ¿Hola? Devaloran al mejor de uno. Fijaos las sonrisas, ¿eh? De los jugadores. Por ahí, Laurita Chicle. Está ya casi en punto de Ojet. No me ha tiempo irme a lineups, ¿eh? Queda un enemigo. Yo le he quitao 40, ¿eh? Ya no hay veneno. ¡Increíble! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Tenny! Tinky Winky. Dixie. Lala. Pum. Teletubbies. Teletubbies. ¡Ay, qué pena! Bueno, no pasa nada. Yo soy Alejandra, ahorita. No sé si te acuerdas de mí. ¡Aaah! Defusan, ¿eh? Tentad. Tentad le he quitado. Solo queda un jugador. Ojalá llegue. Están defusando, están defusando. Ojalá. Queda un enemigo. ¿Bona? ¡Qué buena! ¡Increíble! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bona! 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 ¡Qué increíble! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Menos 5'6". ¿Vale? No, no voy a ir, ¿no? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No, no, no. ¡Viene, viene, viene! ¡No cabran el pasillo! ¡No tengo lintena! ¡No tengo lintena! ¡Me mata un bicho! 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 ¡Aren! Expansiendo toxinas. ¡Bones que hay! ¡Pues con quien te le dao! ¡Está el campero! ¡Spaik colocada! ¡Expandiendo toxinas! ¡Pierta un enemigo! ¡Tengo flecha! ¡Llega a menos 60! ¡Buen salando! ¡Finalizando entorno! ¡Distan! ¡Buen Hueso! ¡Pues ya estaría! ¡Buena! ¡Coja mi guardia aquí! ¡Nada quiera hacer! ¡Fuera veneno! Te asuste Buenas chavales Vamos Me como CT ¿vale? Me smokea en CT el Brimstone Así que tiene que estar cerca ¿Me dejáis? ¿Me dejáis que es mi ace? ¡Vamonos! Bienvenidos todos a esta reunión de cristianos Espero que ustedes hayan cogido su crucifixion Hoy venimos a hablar De lo bueno que es querer Y de lo bueno que es amar Hay que amar hasta un caracol Hay que amar hasta una legumbre Hay que amar hasta el más terrible de nuestros enemigos Así que lo importante, en resumen Es suscribirse al canal de Laurita Chicle Adiós ¿Se la ve venir? ¿O viene en plan Tomfórica? ¡Sí se la ve! ¡Sí se la ve! ¡Sí se la ve! ¡Hazlo tú misma! ¡Hola la Viper! Creo que soy buenísima Bien Vale, estoy arriba Yo soy buenísima Vale, vamos a jugar tranquilos, calmados y juntos Ahí no hay nadie Vale Vale, aquí posiblemente hay alguien Ahí está Vale, operator ahí ¿Queda un enemigo? ¡En corta, en corta, en corta! ¡Defusa, defusa! ¡Defusa, defusa! ¡Defusa, defusa! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vengo a uno! ¡Vale, gol, me va! ¡Me mataste a lado, tío! Tienes uno detrás Ya Dobres Es muy tocada ¡Qué buena! ¡Qué buena! Llegó el momento de meditar Vamos a comenzar con esta práctica Así es que busca un lugar Donde nadie te moleste Nadie me moleste Y regálate estos minutos para ti Me los regalo Ponte cómodamente Comenzamos Solo respira Si llega una idea a tu mente Mentalmente di Reconozco que estoy pensando en Reconozco que estoy pensando en dejar valoran Cacha el pensamiento No, no más pensamientos Venga, de una ¿A qué no me cubra mi tim? Inhala una vez más Suave y profundo Y exhala Si existe algo en tu mente Que te perturbe Que te mortifica Déjalo de lado Reconoce El pensamiento que llega a tu mente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!